Eso es Teujo, ahí va. Un bonito culo, un bonito culo, un culo, un bonito culo. Mientras yo encantuve a alguien estaría esperando. De la sombra surgía esa chica caminando. Se escondría entre mis manos para adquirir los agentes con el ritmo adecuado, acertado en un buen culo, un bonito culo, un bonito culo. Un bonito culo, un culo al suelo, un bonito culo adecuado, un culo con el suelo, un bonito culo adecuado. No sé ya es lo peor, pero siempre se caerían. Me faltaba el vestido para usar sus lindos oscuros. Tienes tiempo para adelante, tocando en ninguna parte, sin besante, sin sobarte, solo con mis almas en tu culo. Un bonito culo, un bonito culo, un bonito culo. Un bonito culo, un bonito culo. Gracias por ver el video